Bueno, la verdad es que ustedes comprenderán, el día de ayer me preguntaban, pero por respeto al Honorable Congreso del Estado, no quería yo hacer ninguna declaración en ese sentido. La verdad es que es una posición comprometida, como la tenemos con los 11 municipios, pero me parece que Carmen, siendo la capital económica del Estado, como lo hemos subrayado siempre, es importante que por primera vez en la historia de la rendición de informes de gobierno, vayamos a Carmen y desde Carmen, desde Carmen, enviar un mensaje y un informe de la administración pública, lo que me hace sentirme muy contento y naturalmente sujeto a lo que los señores diputados y diputadas son.